Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros. El ritmo interior nos lo conquistaron, África y el Caribe, y crearon puertas entre resistencia, muere la inocencia, la lucha es la paz. El ritmo interior nos lo conquistaron, África y el Caribe, y crearon puertas entre resistencia, muere la inocencia, la lucha es la paz. Y a mí me dicen África, y me trajeron pa'l Caribe en contra de mi voluntad y mi razón, y no murió mi corazón. Y a mí me dicen África, y me trajeron pa'l Caribe en contra de mi voluntad y mi razón, y no murió mi corazón. Y a mí me dicen África, y me trajeron pa'l Caribe en contra de mi voluntad y mi razón, y no murió mi corazón. Y a mí me dicen África, y me trajeron pa'l Caribe en contra de mi voluntad y mi razón, y no murió mi corazón. Y a mí me dicen África, y me trajeron pa'l Caribe en contra de mi voluntad y mi voluntad y mi voluntad y mi voluntad. Y a mí me dicen África, y me trajeron pa'l Caribe en contra de mi voluntad y mi voluntad. De esta manera le dan la bienvenida y el recibimiento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a los pueblos afrodescendientes en esta gran marcha antiimperialista que se ha movilizado por toda la ciudad capital. ¡Que viva el Congreso Mundial de los Pueblos Afrodescendientes! ¡Bienvenidos nuevamente, bienvenida! Me siento feliz de estar con ustedes aquí, 49 países representados. Los felicito a los organizadores, Aristóbulo Isturi, y a todo el equipo de organización de este Congreso Internacional, de este Congreso Mundial, los felicito. He visto la inmensa marcha, no sé si tenemos imágenes. Ministro, he visto la inmensa movilización popular que ha habido hoy en Caracas en contra del golpe de Estado en Bolivia y en defensa de Evo Morales Aymar. ¡Jaya Evo! ¡Jaya Evo! ¡Jaya Bolivia! ¡Evo Morales, África está contigo! ¡Evo Morales, África está contigo! ¡Evo Morales, África está contigo! Inmensa marcha. ¡Evo Morales! Ahí estábamos viendo las imágenes. Inmensa movilización popular al llamado del Congreso Mundial de los Pueblos Afrodescendientes. El pueblo de Venezuela salió a las calles junto a nuestros hermanos de 49 países con sus banderas tricolores, con sus consignas, con sus cantos, con su fuerza. El pueblo está movilizado en contra del fascismo, en contra del golpe de Estado, en contra del racismo. ¡Evo Morales, África está contigo! El pueblo está en la calle, de pie. Yo quiero pedirles disculpas a ustedes, empezando esta intervención. Ya quiero escuchar. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Saludos a toda Venezuela y conectados además por las redes sociales, por Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, por todas las redes sociales. Yo quiero decirles a ustedes, sobre todo a los invitados internacionales de 49 países, han venido delegaciones de movimientos afrodescendientes de Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Benin, Bolivia, Brasil, Camerún, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Gana, Guadalupe, Guatemala, República de Guinea Biceu, República de Guinea, Haití, nuestra hermana Haití, amada Haití, Holanda, Honduras, Islas Canarias, Jamaica, Mali, México, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Reino Unido, República del Congo, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Tanzania, Trinidad y Tobago y Uruguay. Bienvenido y quiero pedirles excusa por haber llegado tarde, haber llegado una hora después, pero tengo mis razones. Estaba siguiendo, no sé si tenemos las imágenes de la llegada, estaba siguiendo en primer lugar la llegada de nuestro hermano Evo Morales Ayma a México. Gracias, presidente López Obrador, gracias al presidente López Obrador, que ha salvado la vida de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Ya habían dado la orden a un grupo de nazis fascistas paramilitares de buscar a Evo y asesinar a Evo. Ya habían dado la orden de matar a Evo. Y los movimientos sociales, miles, tengo que decirles algo. Además de estar haciendo el seguimiento de la llegada por Telesur del hermano Evo Morales, apenas pude, lo llamé por teléfono y acabo de conversar personalmente con Evo Morales Ayma. Y me dijo, Maduro, dale un saludo al pueblo de Venezuela, dile que estoy firme y que regresaré hechos millones a Bolivia. ¡Evo no está solo! Hay que agradecerle al presidente López Obrador, al canciller Mauricio. Quiero hebrar al pueblo de México el recibimiento de nuestro hermano Evo Morales y toda la operación aérea que durante todo el día de ayer y parte del día de hoy se hizo a las fuerzas militares y a la fuerza aérea de México, que se comportó, como siempre México es, digno y valiente. Hay que agradecer al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, porque fue el arquitecto de toda esta operación para salvar la vida de Evo Morales. Al grupo de Puebla, a todos sus miembros del grupo de Puebla, han salvado la vida de Evo Morales. Muy importante. ¡Alema! 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 Y les digo algo. He conversado con el hermano Evo Morales. tiene la moral en alto tiene confianza en su pueblo sabe que actuó apegado a la ética a la constitución Evo es un hombre bueno humilde es el presidente más honesto del mundo es el presidente más humilde del mundo es el presidente más trabajador del mundo le dio a Bolivia los 13 años de gobierno más estable de toda su historia Evo Morales ha sido el presidente con mayor estabilidad en 200 años de la historia de Bolivia le dio a Bolivia prosperidad económica distribución de la riqueza progreso social superación de la pobreza, de la miseria nunca le ganaron nunca le ganaron una lección a Evo Morales nunca ni se la ganarían y fue sometido a un plan una emboscada preparada organizada apoyada y financiada desde la Casa Blanca en Washington no tengan ninguna duda ayer salió un comunicado de la Casa Blanca asumiendo la autoría y aplaudiendo el golpe de Estado hablé con Evo y la situación en Bolivia saben ustedes ha sido Bolivia está parada en un caos salió Evo y Bolivia está llena de represión violencia muertos han asesinado a indígenas a campesinos a hombres y mujeres humildes en las calles de varias ciudades el pueblo de Bolivia está alzado está en insurrección popular contra el golpe de Estado y Bolivia a esta hora está paralizada ha habido grandes movilizaciones no sé si tenemos las imágenes grandes movilizaciones en el alto donde vive un billón de bolivianos y han bajado hasta la paz y en este momento tienen tomado la paz los movimientos sociales del alto y la paz en apoyo a Evo Morales y contra el golpe de Estado a esta hora que estamos hablando Evo Morales anunció escuchen bien esto miren la parte constitucional Bolivia tiene un vacío de poder en este momento miren el presidente Evo Morales el domingo presentó hace 48 horas su renuncia con una pistola en la cabeza amenazado de muerte luego que la policía sectores de la policía coordinados con los grupos nazis del señor Camacho se amotinaron se alzaron contra Evo y le pidieron la renuncia porque el mundo debe saber que la policía el viernes en la noche cuando se negó a cumplir órdenes para mantener el orden público y la paz en las ciudades principales de Bolivia lo que le exigían a Evo es que renunciara la policía eso no se sabe nadie lo ha dicho yo lo digo pues la policía le estaba pidiendo la renuncia algunos mandos de la policía y luego el general el general Calimán Romero le pidió la renuncia a Evo en un momento crucial donde Evo había llamado a diálogo donde Evo había aceptado el irregular y parcializado y mentiroso informe de la OEA y había convocado a nuevas elecciones Evo había llamado a diálogo con todos los factores políticos Evo como hombre de paz había llamado a nuevas elecciones muy bien Evo había aceptado elegir un nuevo poder electoral muy bien y salió el general Calimán hablando a nombre de todos los oficiales yo no se si consultó con los oficiales de verdad y con el ejército boliviano de verdad o fue una componenda de un grupo de la cúpula militar le pidió la renuncia a Evo y le puso la pistola en la cabeza ahí están las movilizaciones del alto y la paz el pueblo boliviano en las calles griteando el pueblo unido jamás será vencido ahí está el pueblo heroico de Bolivia el pueblo de los libertadores el pueblo de Tupac Katari el pueblo de Tupac Amaro el pueblo de Bartolín Asiso de Juan Arzuduy es muy importante Aristóbulo esto que estoy diciendo porque desde el punto de vista constitucional en el derecho público internacional es ilegal una renuncia de un mandatario que se dé en medio de la coacción y la amenaza militar y así se dio en Bolivia pero además Evo Morales sigue siendo presidente de Bolivia porque la carta de renuncia no la ha visto la asamblea legislativa y no la ha aprobado constitucionalmente pequeño detalle constitucional diría alguien no ha habido cuoron en la asamblea legislativa de Bolivia el poder legislativo en el parlamento de Bolivia no hay presidente en Bolivia se ha autoproclamado una supuesta presidenta pero es inconstitucional porque nadie la ha elegido no es presidenta de Bolivia y el pueblo de Bolivia lo sabe Evo yo le dije a Evo ahorita por teléfono Evo es ilegal que te hayan exigido la renuncia con un fusil en la cabeza y además tu carta de renuncia no ha sido aceptada porque la asamblea legislativa tiene que aceptarla imagínense ustedes que la asamblea legislativa se reúne y dice no aceptamos la carta de renuncia porque fue con coacción Evo sería el presidente de Bolivia como lo es en este momento esa es la verdad Evo a esta hora no hay presidente en Bolivia hay un presidente exiliado y se llama Evo Morales Ayma el presidente exiliado de Bolivia es la verdad 12 de noviembre 5 y 20 de la tarde 5 y media de la tarde 12 de noviembre desde Caracas la cuna del libertador Simón Bolívar decimos la verdad al mundo Evo Morales Ayma a esta hora es presidente del estado plurinacional de Bolivia en el exilio es presidente en el exilio el compañero Evo Morales Ayma esa es la verdad y tengo que decir algo algo más yo le hago un llamado a las fuerzas militares de Bolivia por el honor militar por el amor a Bolivia le hago un llamado a los militares de Bolivia le he dicho al general en jefe Vladimir Padrino López que se comunique nuevamente con el general Calimán Romero y le transmito un mensaje de las fuerzas militares y del pueblo de Venezuela no repriman al pueblo no asesinen al pueblo restituyan el estado constitucional de derecho basta de golpes de estado Evo Morales es el único que puede garantizar como lo ha hecho la estabilidad el crecimiento y la paz en Bolivia y cesar en la violencia hoy vimos unas imágenes preocupantes de unos aviones de guerra sobrevolando la paz y el alto que dice el mundo unos aviones de guerra sobrevolando la paz y el alto y que provocó eso que el pueblo saliera más a la calle enardecido indignación en el pueblo porque el pueblo de Bolivia no tiene miedo no tiene miedo el pueblo de Bolivia y todo esto pudiera conducir a una guerra civil en Bolivia los hermanos militares deben ver esto lo que hizo el general Calimán Romero fue un error forzar un golpe de estado en vez de apoyar a su comandante en jefe Evo Morales Jaima en el diálogo en nuevas elecciones y en la restitución de la paz y en el control de los grupos fascistas que estaban asaltando la casa de dirigentes en Bolivia un golpe de estado que se podía detener y que se terminó consumando por la declaración y el fusil que le pusieron en la cabeza a Evo Morales Jaima yo le hago un llamado aquí tengo la lista de los militares el general Williams Carlos Calimán Romero comandante de las fuerzas armadas del estado general el almirante Flavio Gustavo Arce San Martín jefe del estado mayor de las fuerzas armadas del estado almirante el comandante general del ejército general de división Jorge Pastor Mendieta Ferrufino general comandante general de la fuerza aérea boliviana general David Jorge tercero Lara general comandante general de la armada boliviana Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada almirante les hago un llamado al alto mando militar de Bolivia tengan conciencia de lo que están haciendo y lo que van a hacer el mundo entero los está viendo y la historia los está observando y los juzgará escuchen la voz de la historia su comandante en jefe por orden constitucional y voto del pueblo se llama Evo Morales Jaima y deben restituirlo al poder y deben respetar la vida del pueblo de Bolivia deben respetar la vida del pueblo de Bolivia basta de aventuras golpistas basta de azonadas militares basta de aventuras golpistas y azonadas militares en América Latina el mundo el mundo los está observando generales almirantes y al final la derecha fascista de Camacho y el Mesa los van a utilizar los utilizan y más adelante los sueltan y los entregan a los tribunales para que los juzguen esa es la verdad al final utilizan a los militares para dar golpes de estado masacrar a los pueblos y luego los entregan y los abandonan para siempre así ha sido toda la historia de América Latina así ha sido nuestra historia a nombre del gran libertador Simón Bolívar a nombre del gran mariscal de Ayacucho primer presidente de Bolivia en todo José de Sucre a nombre de la historia de Bolívar les pido a las fuerzas militares que respeten al pueblo y restituyan al presidente Evo Morales como dice la constitución basta de caos basta de violencia basta de golpe de estado desde Venezuela decimos nuestra verdad esa es nuestra verdad esa es nuestra verdad esa es nuestra verdad eso es lo que quería decir Aristóbulo a nombre de nuestro hermano son 500 años de resistencia y vamos a seguir las oligarquías que nos subestiman la oligarquía que no pueden entender que solo nosotros garantizamos la estabilidad la paz la armonía la convivencia miren miren como se desató el odio y el racismo como humillaron a mujeres humildes por llevar la vestimenta indígena boliviana como agarraron a una alcaldesa indígena de un municipio del interior de Bolivia la humillaron no sé si tenemos esas imágenes la humillaron la hicieron arrodillar la trataron de obligar a pedir perdón le cortaron el cabello como castigo como hacían los colonizadores cuando llegaron hace 500 años con nuestros hermanos indígenas les cortaban el cabello le pintaban y los obligaban de rodillas a jurar ante una cruz de nuestro Cristo Redentor malutilizando la imagen de Cristo el gran profeta el gran hombre que vino a pregonar la justicia la igualdad y a combatir el imperio romano de entonces y a las oligarquías de entonces porque Jesucristo el verdadero es el Cristo de los pueblos el Cristo antiimperialista el Cristo de la justicia las imágenes horrorosas de racismo que el mundo entero debe repudiar le pintaron la cara de rojo y la humillaron y la dignidad de esa mujer la arrastraron la dignidad de esa mujer a decirle a los fascistas no les tengo miedo y si tengo que dar mi vida por este proceso de cambio y por Evo Morales doy mi vida así le dijo la mujer a los fascistas que la tenían secuestrada luego las imágenes terribles de la toma de Bolivia TV de Radio Patria y sacan al director un periodista un hombre humilde también y lo amarran lo amarran a un árbol y lo van humillándole lo golpean lo humillan lo escupen ¿cómo se llama eso? democracia se llama fascismo racismo nazismo colonialismo se llama son las viejas élites herederas de los colonialistas de los racistas son las viejas élites herederas de los golpistas de todo el siglo XX son los hijos de los hijos los herederos directos como el Camacho hay que identificar a Camacho es un nazi y América Latina y el Caribe debe saber que ese señor llamado Camacho que los gringos pusieron a liderar este movimiento fascista es un nazi es un super millonario ¿cuál es su odio a Evo? que Evo nacionalizó la empresa de gas con que el padre de Camacho robaba al pueblo de Bolivia la nacionalizó y le garantizó el derecho al gas al pueblo de Bolivia a precios módicos a precios justos ¿ustedes lo sabían? ¿ustedes sabían eso? yo no sabía eso hasta ayer Camacho era dueño super millonario de la empresa de gas y Evo recuperó todas las empresas de gas todos los recursos naturales para industrializarlos y ponerlos al servicio del pueblo de Bolivia para generar riqueza para el pueblo de Bolivia y es un nazi es un nazi completo ideológicamente un nazi total es un nazi es un racista ¿a quién le va a dar el poder y el gobierno en Bolivia? a Camacho ¿puede Camacho dirigir Bolivia en unión en armonía en paz? jamás solo hay un líder en Bolivia que ha demostrado que puede llevar a Bolivia a la prosperidad al crecimiento y a la paz y se llama Evo Morales Jaime esa es la verdad así las élites políticas económicas y militares no lo quieran no lo quieren porque es indio no lo quisieron nunca y Evo con su don de ser humano de gente hizo que las fuerzas armadas se fortalecieran prosperaran las fuerzas militares de Bolivia hoy son mucho mejor están mucho más fuertes que hace 13 años cuando llegó Evo esa es la verdad los militares tienen que saberlo les dio un trato especial un trato afectuoso respetuoso Evo Morales nunca les dio órdenes para dar golpes de estado ni para reprimir al pueblo Evo Morales se integró como líder y comandante en jefe constitucional a las fuerzas militares de Bolivia y un grupo de militares que sirvieron en Estados Unidos como Calimán se complotaron contra Evo por racismo porque es el indio y vieron la oportunidad para meterle la puñalada ponerle el fusil de aquí y exigirle y obligarlo a renunciar América Latina el Caribe y el mundo debe saber la verdad se ha levantado una ola de repudio al golpe de estado y en Bolivia se ha levantado una ola de movilizaciones contra el golpe de estado y debemos estar atentos pendientes por eso los felicito compañeros compañeras de 49 países por este encuentro internacional y quiero pasar entonces Aristóbulo a escuchar las conclusiones y las propuestas que han surgido de este congreso mundial de pueblos afrodescendientes aquí en Caracas por favor Aristóbulo viva la patria viva Evo bueno compatriota presidente nosotros como usted lo ha dicho llegamos a los 50 países y 117 delegados internacionales más 200 delegados nacionales que veníamos del congreso nacional congreso nacional se desarrolló en las comunidades y de ahí eligieron y de ahí eligieron delegados 200 presidente en las comunidades en asamblea y las conclusiones la presentamos al congreso internacional con una representación de 200 delegados a eso se le suman verdad los casi 200 delegados internacionales 117 delegados internacionales y dimos la discusión en mesas de trabajo cinco grandes mesas presidente de trabajo y además de las mesas de trabajo un documento central que se discutió pero yo quisiera que fuese la compatriota Roraima Gutiérrez quien ha sido estado al frente del equipo coordinador organizador Roraima lideresa joven afrodescendiente profesora ella forma parte del colectivo trenza insurgente es del centro de saberes africano y estuvo al frente de la comisión organizadora del evento bueno buenas tardes hermanos y hermanas y me disculpa que estoy así como de espalda hablando hacia el presidente hermanos y hermanas africanos y afrodescendientes del mundo cimarrón presidente Nicolás Maduro Moros cimarrones y cimarronas afrovenezolanos y afrovenezolanas profesor aristóbalo aristóbalo un saludo muy especial por todo el acompañamiento que nos ha hecho desde siempre el cimarrón mayor como le decimos nosotros muy cariñosamente cimarrón 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 he venido a contarle lo que hemos hecho presidente y pues después de todo lo que usted ha comentado sobre lo que está pasando con el hermano pueblo de Bolivia y con nuestro camarada Evo y además que usted habló de algo bien interesante que está pasando en toda la región ahora se expresa en Bolivia pero que se viene expresando en diferentes países de nuestra América es esa fuerza que tenía teniendo la ultraderecha pero esa ultraderecha es fascista y esa ultraderecha es racista y es bien interesante porque precisamente en Venezuela con la llegada del presidente Hugo Chávez al poder se mostró de manera muy evidente todos los elementos de racismo que había en nuestra sociedad a partir de Chávez para acá sin duda alguna nosotros hemos avanzado muchísimo 500 años de esclavitud después de pionaje no esclavitud a partir de Chávez los afrodescendientes fuimos visibles porque Chávez comprendió además porque era un cimarrón y porque es era afrodescendiente comprendió lo importante que era la inclusión con decisión de todo el pueblo afrovenezolano que viva Chávez que viva Nicolás Maduro porque además el presidente Nicolás Maduro continúa esa comprensión de la inclusión del pueblo afrovenezolano con decisión y nosotros hace poco apenas en el 2017 vimos esa expresión fascista y racista de la derecha con la quema del compañero Orlando Figuera lo quemaron por ser chavista por parecer chavista porque si era negro parecía un chavista entonces fue quemado el compañero Orlando Figuera y se han tomado cartas en el asunto pero es bueno decirlo porque esa fuerza de la ultraderecha en toda nuestra región es profundamente racista y si nosotros no entendemos no comprendemos desde las fuerzas revolucionarias desde la izquierda desde los movimientos progresistas la importancia de entender la descolonización la colonialidad del poder no vamos a poder trascender para trascender debemos entender todos estos elementos y por eso hay que celebrar este momento es realmente histórico que esté pasando en el marco del foro de San Pablo que venimos desde julio que se hizo el pasado julio acá en nuestro país aunque ya había tenido visibilidad el tema afrodescendiente en el foro de San Pablo hay que destacar que fue en este momento que se llevó a cabo una mesa se visibilizó se reivindicó el tema afrodescendiente y de allí el compromiso de los diferentes sectores y los congresos que se han llevado y que abrazamos y de allí que se hizo el congreso internacional afrodescendiente nosotros creemos que es importante el cambio de la construcción de los pueblos en este caso en esta nueva correlación de fuerza pero para eso es necesaria la comprensión de los elementos que vengo comentando nosotros en el foro de San Pablo hicimos nuestra propuesta nuestro objetivo en general era poder llevar ante el foro y ante la secretaría y ante los partidos de izquierda progresista del mundo que es importante la inclusión en los contenidos programáticos del tema afrodescendiente de manera transversal y de manera integral eso es muy importante y fue nuestro principal objetivo y venimos avanzando en ese sentido y cuando hablo de la correlación de fuerza es también pues recordando esa visión de Fidel y de Lula a propósito de Lula que nos llena de júbilo que ya Lula es libre ¡Viva Lula! y precisamente liberan a Lula por esa expresión de partidos y de movimientos sociales que pulsaron allí de manera muy fuerte al poder en este caso al poder judicial de Brasil y lo logramos es decir esa unión de partidos y movimientos sociales es lo que hemos estado dando la batalla en Venezuela contra la derecha que intenta imponerse esa derecha fascista y racista pero además en Chile además en el país hermano Haití y en Bolivia que más temprano que tarde Evo regresará ¿es o no? ¡Que viva Evo! ¡Que viva Evo! Como mencionaba el profesor Aristóbulo hace un momento el Congreso Internacional previo al día 10 que fue el inicio del Congreso Internacional se cerraba el Congreso Nacional Afro-Venezolano y debo destacar como ya decía el profe asambleas territoriales que se hicieron a nivel nacional 103 asambleas además de esto 5.626 líderes y lideresas fueron allí pues voceros fueron a debatir y diferentes organizaciones sociales ¿no? un proceso de consulta de debate y de construcción que se elabora o está en proceso para el plan estratégico del diseño del pueblo afro-venezolano que es el primer plan sectorial afrodescendiente en el plan de la patria 2019-2025 bueno y con estas conclusiones del Congreso Nacional nos fuimos directamente a lo que fue el Congreso Internacional como ya hablábamos la presencia pues de 117 invitados de 50 países y por cierto bueno había más realmente a la final eran 200 delegados que estuvieron en la asamblea pero aparte de eso hubo muchos líderes y lideresas así que fueron casi 350 delegados nacionales que tuvieron presencia en el Congreso Internacional presidente en el debate trabajamos cinco mesas cinco temas el primer tema fue el diseño internacional de los pueblos afrodescendientes y las reparaciones hicimos una evaluación de la agenda programática además de destacar que con referencia a las reparaciones ha sido nuestro presidente Nicolás Maduro Moro quien ha tenido ha tenido la tarea de llevar la agenda de las reparaciones en el plano internacional en el 2018 realizamos un encuentro mundial afrodescendiente en ese sentido el tema dos fue las mujeres afrodescendientes la descolonización e interseccionalidad la lucha contra el patriarcado el capitalismo y el racismo hacia la construcción de un nuevo proyecto civilizatorio evidentemente no podemos pensar en una nueva sociedad más justa equitativa socialista si no derrotamos el fascismo y el racismo el tercer tema fue la participación protagónica la defensa integral de los territorios la soberanía y la autodeterminación de los pueblos el tema cuatro fue la juventud afrodescendiente la desracialización de las relaciones de poder diálogo intergeneracional y justicia social y el último tema que creo que bueno todos son muy importantes se trata de la rearticulación de los movimientos afrodescendientes de izquierda con el fin de construir una nueva correlación de fuerzas mundial en procura de derrotar el imperialismo y alcanzar el reconocimiento étnico afrodescendiente en el ejercicio del poder esto fueron esto fueron presidente los cinco temas que tratamos y aunque por supuesto el tiempo no da para leer nuestra declaración sin embargo allí le vamos a dejar acá los documentos hicimos algunas resoluciones que sería importante leer creo que es importante leer resoluciones en solidaridad con Bolivia con Chile con Colombia y con Haití las tenemos por acá y nuestra declaración se la vamos a hacer llegar en este momento sin embargo quiero destacar desde la declaración nuestro plan de lucha y tres elementos fundamentales de este plan proponemos como plan de lucha que sean que se hagan congreso internacional afrodescendiente en el marco del foro de San Pablo cada dos años con sedes rotativas a solicitud de cada país y dotar al congreso de un reglamento básico de funcionamiento a partir de las experiencias y propuestas de los movimientos participantes el otro elemento en el plan de lucha de acción está constituir el cumbe internacional antiimperialista afrodescendiente y africano para enlazar para enlazar y articular a todas las organizaciones afrodescendientes a fin de definir propósitos colectivos dar seguimiento a los acuerdos del presente congreso promover la paz luchar contra el neoliberalismo el racismo y contra cualquier tipo de discriminación el cumbe se inspira en la solidaridad igualdad respeto reconocimiento de la pluralidad independencia dignidad y la hermandad entre los pueblos el cumbe internacional antiimperialista afrodescendiente y africano tendrá su sede en Caracas la república bolivariana de Venezuela asimismo se crea adscrito al cumbe internacional el centro internacional de estudios africanos y afrodescendientes sur-sur promover la formación para la conciencia interseccional político-ideológica la producción social nombrando un equipo promotor interdisciplinario con sede en Venezuela para que pueda existir su constitución fíjese presidente yo me voy a tomar el atrevimiento de solicitarle pedirle que sea usted el que asuma ser nuestro padrino apadrinar el cumbe internacional antiimperialista afrodescendiente y africano aprobado listo cúmplase me parece extraordinaria idea excelente excelente idea que ustedes proponen y que nos trae Roraima me parece extraordinaria aprovecho para comentarla la idea de un cumbe internacional y avanzar hacia una gran organización mundial de pueblos africanos y afrodescendientes cumbe como un paso hacia esa gran organización articuladora a nivel mundial pero me parece extraordinaria esta idea que acaban de ustedes de proponer y yo encargo a Aristóbulo de su implementación la idea de un centro internacional de estudios afrodescendientes sur sur extraordinaria idea aprobada Aristóbulo conforma el equipo directivo con lo mejor del mundo entero y tienen todo el apoyo para tener la sede en Venezuela su edificio su recurso su logística el centro de investigaciones y estudios afrodescendientes sur sur en Venezuela extraordinaria idea que más Roraima no bueno presidente muchísimas gracias por darnos la oportunidad además por asumir como siempre con esa comprensión con ese amor y con ese liderazgo los compromisos que pues esta revolución necesita y además a nivel internacional somos una bandera no solamente un país sino que en Venezuela se expresan los países del mundo los países afrodescendientes y los países africanos muy bien le voy a hacer entrega entonces adelante ¡Ven! Quería también en este momento fíjense ustedes lo primero que hicieron los racistas en Bolivia fue cortar y tumbar al piso y pisotear la bandera quemar la bandera huipala esta bandera huipala que voy a mostrar aquí que se ha hecho presente en este palacio presidencial de Miraflores representa la igualdad y la unidad en la diversidad es una bandera milenaria milenaria de Suramérica es igualdad y unidad en la diversidad ¿por qué la queman? porque no quieren igualdad no quieren unidad no quieren diversidad quieren imponerse los intereses oligárquicos racistas representa la bandera huipala es la bandera de la nación andina y de los aimbara es la representación de la filosofía andina simboliza la doctrina de la pachacama 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 orden universal y pachamama madre tierra que forman el espacio el tiempo la energía y el planeta es algo trascendental y yo quiero levantarla desde Venezuela la bandera de huipala que vivan los pueblos originarios de Suramérica de América Latina del Caribe y del mundo respeto a la bandera huipala respeto a los pueblos originarios igualdad unidad en la diversidad paz paz es muy hermosa ahí vamos todos ahí estamos dibujados los colores de todos los pueblos la madre tierra el padre el padre sol aquí está todo y las fuerzas de Dios aquí va la fuerza de Dios bueno yo quiero darle la palabra a dos invitados internacionales el primero son dos voceros designados por ustedes en el congreso internacional el primero un gran amigo de Venezuela nos ha visitado en varias oportunidades miembro de la fundación Patricio Lumumba para la democracia y el desarrollo presidente de la fundación Patricio Lumumba hijo del héroe del mártir y líder eterno Patricio Lumumba decir Patricio Lumumba es decir dignidad del África se trata de nuestro hermano Roland Lumumba bienvenido welcome my brother buenas tardes I love you too bonsoir buenas tardes a todos en nombre de todas las delegaciones africanas queremos agradecer al presidente Maduro y a toda Venezuela de nos haber permitido corregir este error de permitirnos corregir este error la división que había entre África y los afrodescendientes es una gran oportunidad con el primer congreso internacional de afrodescendientes por corregir por corregir para corregir este error y como dijimos la primera vez y queremos que no solo pase en el congreso que sea una organización permanente que sea una organización permanente una organización que es miembro de la Unión Africana y de las diferentes organizaciones de América Latina y de las diferentes organizaciones de América Latina esperamos contar con el presidente Maduro y con los otros países los otros presidentes líderes de países afrodescendientes para que esta realidad se visibilice y como todo el pueblo de Venezuela nosotros las delegaciones africanas denunciamos lo que sucedió en Colombia en Bolivia en Bolivia, disculpen y somos solidarios con el líder Evo y somos solidarios con el líder Evo ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva África! ¡Viva África! ¡Viva Lumumba! ¡Viva África! ¡Viva África! ¡Viva Lumumba y todos los mártires de ahí! Nuestra hermana, nuestra madre África como dijera nuestro comandante Hugo Chávez ¡Madre África! ¡Viva África! Llevamos en nuestra sangre el ADN africano aquí nuestra sangre africana somos hijos de África de América somos la mezcla perfecta somos la mezcla perfecta y cuenten con todo el apoyo Aristóbulo y todo el equipo del movimiento afrodescendiente venezolano y todos los invitados internacionales tenemos que mantener un altísimo nivel de coordinación porque aquí no termina todo aquí empieza una nueva etapa que ustedes están señalando en sus conclusiones una nueva etapa de mayor articulación de mayor movilización de mayor trabajo coordinado una nueva etapa tiene que empezar hoy con la aprobación de todas las conclusiones y propuestas que ustedes nos han traído una nueva etapa con el CUMBE Internacional en Caracas con el Centro Internacional de Estudios Sociales Afrodescendientes y Africanos Sur Sur y con la idea de así la entiendo construir una gran confederación mundial una gran alianza mundial de pueblos afrodescendientes y africanos de movimientos culturales, sociales, afrodescendientes y africanos del mundo entero una gran alianza de libertad de dignidad de humanidad eso es lo que entiendo de esto de las conclusiones del Congreso Internacional las adoptamos plenamente pero de verdad, verdad no va a ser letra muerta esto tiene que ser letra viva como ha sido hemos venido avanzando cada encuentro nuestro tenemos más poder más fuerza más organización cada vez hay mayor vocería profunda de los movimientos sociales afrodescendientes del país y así debemos seguir articulando todos los movimientos sociales a profundidad en el barrio en la comunidad en el pueblo en la ciudad profundo profundamente no puede ser porque todos los ministerios son afro todos los ministerios son del pueblo afrodescendiente el ministerio de educación el ministerio de industria el ministerio de la defensa todo así como todas las alcaldesas y todos los gobernadores y soy un presidente afrodescendiente un presidente cimarrón un presidente cimarrón soy un presidente del pueblo afrodescendiente y acepto a África como mi madre madre África con todas sus bendiciones con toda su fuerza espiritual moral e histórica también tienen un vocero me dice Aristóbulo un vocero que viene de Haití presidente del partido Petit de Salim fue candidato a presidente en el año 2015 y ha venido representando a los movimientos afrodescendientes y sociales de Haití se trata de Jean-Charles Moisés ¿Cómo se va? 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 Bienvenido Gracias Muchas 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 Gracias Señor presidente Gracias Señor presidente Es muy importante estar aquí hoy Para hablar con el pueblo venezolano Una forma de decir Aibobo es una forma de saludar en nuestro idioma Para Tomás Sancara Pues Aibobo para Tomás Sancara Aibobo Un saludo ancestral Para el comandante Comandante Chavez Por el comandante Hugo Chavez Aibobo 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 Por la liberación de Lula Por la liberación de Lula Estaba luchando mucho Para esta liberación Aibobo 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 Malguer toda dificultad Aún toda dificultad Presidente Maduro Nuestro presidente Maduro Está allí Firmemente Para liberar El pueblo venezolano Aibobo Hoy Hoy Estamos tomando Parabla En un idioma Un idioma La única idioma De los africanos En ese continente Es el idioma Que le da la independencia A todo ese continente Es el creole No Paca Puan la pavol Puan pa mande Pepe venezuelan Padan Puan pa mande Presidente Maduro Padan No Puan Toma La parabla Sin pedirle De culpa Al pueblo venezolano Y al pueblo Y al presidente Nicolás Maduro De culpa Presidente En nombre Del pueblo Haitiano No Maduro Esquiz Le pedimos disculpa Por voto Gouvernement Sientefer Contre Venezuela Andan L'OEA Le De votar Contre Venizuelian Por un grupo Que está votando En contra Venezuela En la OEA Pedimos disculpa Al pueblo venezolano No podemos Estar votando En contra Venezuela Le mundo entier El mundo entier Le pedimos disculpa Pese No es Haití Haití No puede votar En contra Venezuela Vivo 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 Haití No puede votar En contra Venezuela No tiene sentido A pesar de que tenemos Una relación De hermandad Con el pueblo Venezolano No tiene sentido Un voto En contra Venezuela En la OEA Ese voto No puede ser Un voto De diplomático Ni un voto No puede ser congreso a nosotros bautizamos ese congreso que hace casa que facilita la cuenta para facilitar el encuentro afro african jaspo africano a ver pepe africana y afro africana con el pueblo africano no en america nosotros en america se onzal que sojí en la continua africana que tombe en america nosotros somos un pedazo de de africa en america venimos de africa y estamos contentos en el nombre de la delegación haitiana decimos claramente el pueblo africano y la diapola africana no tenemos bomba atómica no no tenemos misiles fos no nos tocó nuestra fuerza se inite la mitad no está en la unidad entre nosotros entre la solidaridad entre nosotros no vamos a hablar mucho no vamos a hablar mucho antes que terminamos no vamos a decirle a todos los compañeros que están aquí aquí en venezuela vamos a decirle a todos los compañeros que están aquí aquí en venezuela para defender para defender nuestra integridad para defender nuestra integridad para defender nuestros recursos naturales nosotros debemos estar despiertos para defender nuestros recursos naturales vamos a despertar para defender nuestra soberanía nos levantamos para buscar un camino el camino que se llama la autodeterminación del pueblo eso es lo que vengo a decir aquí en venezuela viva haití viva viva chávez viva maduro viva venezuela hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre venceremos venceremos viva haití viva haití viva áfrica viva venezuela viva américa latina el caribe presionante pues gracias hablo fíjate tú en creol el idioma del pueblo haitiano el creol por eso tuvo otro traductor otro compañero haitiano que habla español y creol correcto le agradecemos nosotros sabemos que el pueblo de haití todo el pueblo de haití está con venezuela y con la revolución bolivariana lo sabemos perfectamente no tenemos ninguna duda y todo el pueblo de venezuela está con haití allá está la delegación de haití y más temprano que tarde reencontraremos los caminos de la unión y de la integración profunda entre el pueblo de haití y el pueblo de venezuela estamos a la espera solamente de ese momento histórico inevitable quiero despedir la cadena nacional vamos a continuar pero se ha cumplido una hora ustedes saben ya esta hora empiezan los juegos de béisbol profesional para que el pueblo disfrute su juego continuamos transmitiendo en redes sociales y por venezolana de televisión estamos listos muchas gracias pues los que se conectaron a la cadena nacional continuamos en este acto importantísimo de la cumbre mundial internacional de pueblos afrodescendientes volvemos ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendopatria saludos a todos aquí están emocionadas estas mujeres hay varias adi y apedí del cumbre de ocoytá saludos mire aquí me acaban de entregar algo muy importante que ya está terminado bien trabajado con la metodología de la consulta de la investigación acción participación activa en el plan de la patria dos mil veinticinco tenemos lista es ley de la república todas las propuestas de las comunidades afrodescendientes en el plan de la patria dos mil veinticinco ley de la república me lo ha entregado compañero aristóbulo quien va a explicar esto aristóbulo norma adelante norma explícale a nuestro pueblo lo que ha sido la metodología el proceso y el resultado del la del programa y el plan de la patria dos mil veinticinco muchas gracias presidente para nosotros es un trabajo que no nació hace unos días hemos tres años recibiendo la información desde nuestro pueblo en nuestras reuniones en asambleas y hoy sentimos la satisfacción porque le hacemos entrega de la agenda programática de los afrodescendientes esta agenda contiene las claves de la afrovenezolanidad para la construcción histórica de la revolución bolivariana en primer lugar contiene el cumbe como unidad organización popular y defensa de nuestro territorio está enmarcado dentro de la filosofía ubuntu muntu identidad comunidad solidaridad contiene las pautas de tradiciones y costumbres afrovenezolanas pero además la construcción de hábitat y vivienda como variables de diseño y construcción de la ciudad socialista que contiene el espíritu de la comuna cumbe pero además claves desde nuestra estética afro visibilización y actitud de empoderamiento la medicina tradicional afrovenezolana patrones de alimentación propios patrones lingüísticos por aquí temprano se escuchaba un aján un jún aján un jún y el guá que nos define de punta a punta y de costa a costa es un patrón lingüístico afrovenezolano que queremos reivindicar también en nuestro plan las expresiones culturales afrovenezolanas regiones geográficas afrodescendientes de Venezuela ejes específicos el sur del lago barlovento falcón yaracuy el eje costero sucre bolívar igualmente así las políticas estructurantes que contemplan el plan como lo son la erradicación del racismo y de toda forma de dominación para promover el orgullo y la promoción de la afrodescendencia y la diversidad en Venezuela el desarrollo de nuestro modelo tecnológico y productivo con el potencial de rescate y revalorización de los saberes de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes el salto cultural y revolucionario en las prácticas y políticas para la transformación del estado y de la sociedad en su conjunto el fortalecimiento en el sistema geoestadístico de la perspectiva afrodescendiente el desarrollo de los distritos motores del conocimiento productivo nuestras metas erradicar por supuesto de los contenidos conductas racistas en todo el sistema de medios de comunicación y educación en el estado 100% de inclusión de las comunidades afrodescendientes en el sistema de educación, de salud y de protección social la transversalización de la perspectiva afro en el sistema geoestadístico mapeo de territorios afro-venezolanos y sus dinámicas funcionales desde una perspectiva geoestórica la consolidación de la subregión de Barrovento como distrito motor del conocimiento productivo con enfoque geoestórico la cartografía de las comunidades afrodescendientes de Venezuela y aquí están, presidente, también esbozados nuestros indicadores este plan significa como usted bien lo dijo no hemos terminado con esto arranca nuestro plan del decenio y está montado en el plan de la patria para construirlo y desarrollarlo juntas y juntos todas el ejecutivo acompañado de su pueblo afro-venezolano con placer este es un camino donde vamos abonando todos los días con mucha disciplina organización perseverancia disposición voluntad fuerza colectiva todos los días el camino se abona todos los días renovando el espíritu renovando la fuerza todos los días compañeros que han aportado en este camino aquí está Reinaldo Bolívar le doy mi saludo a Reinaldo Bolívar Chucho García ¿dónde está? el Chucho el Chucho necesito una camisa como la que trajiste tú Chucho que me regales una camisa así Chucho bueno todos los compañeros a todos Norma todos todos todas las compañeras y compañeras Aguimira dicen por allá Aguimira Casi ¿quién? Casi Mira Casi Mira yo dice Aguimira Aguimira también Casi Mira ¿dónde está Casi Mira? Casi Mira vale del grupo Madera original la conozco de que yo era un niño ahora fíjense ustedes yo quería que Aristóbulo Aristóbulo ha sido fundamental como vicepresidente de gobierno para el socialismo como exitoso muy exitoso Venezuela debe sentirse orgullosa nos sentimos orgullosos de tener un ministro del poder popular para la educación del nivel de Aristóbulo todo el apoyo a Aristóbulo como ministro y además ¿cómo que dijiste tú? Roraima el hermano mayor Cimarrón mayor Cimarrón mayor yo quiero que Cimarrón mayor nos dé un saludo y felicitarlo públicamente por el éxito de esta cumbe mundial de pueblos afrodescendientes Aristóbulo bueno presidente primero que todo gracias por todo el apoyo sin su apoyo hubiese sido imposible esto gracias gracias por comprenderlo porque en medio de la guerra económica y el bloqueo criminal que nos encontremos Venezuela desarrolle no solamente un congreso internacional de los afrodescendientes sino que venimos del congreso exitoso de los trabajadores venimos del congreso de las mujeres venimos del congreso de las comunas venimos del congreso de los pueblos originarios y tenemos el compromiso todavía además del de nosotros ahora el compromiso del 21 de noviembre con los estudiantes y la juventud y tenemos el compromiso de los comunicadores populares igual para la primera semana de diciembre presidente no es la primera vez que nos encontramos usted nosotros le agradecemos mucho nos creó nada menos que el consejo nacional ¿verdad? el consejo nacional para el desarrollo de las comunidades afrovenezolanas precisamente a la compatriota Norma le hemos decidido que ella esté al frente de ese consejo nacional nosotros tenemos el centro de estudios africanos a la cual está formando parte está Reinaldo Bolívar al frente y está la compatriota Roraima formando parte del equipo que lo acompaña tenemos también presidente pendiente usted tomó una iniciativa que tenemos una deuda que fue con el iniciar las reparaciones presidente usted se acuerda hicimos la reunión mundial de las reparaciones nosotros tenemos un equipo que quiere plantearle el retomar para darle continuidad a lo de las reparaciones que es una es un compromiso que adquirimos nosotros usted tomó la iniciativa motivamos a todo el mundo y debemos continuarlo y y quiero pedirle presidente que nos autorice porque el plan de este plan esta agenda programática es algo extraordinario aquí está lo que tenemos que hacer nosotros en cada una de las áreas y nosotros estamos en el gobierno porque está gobernando el pueblo es momento de hacerlo simplemente quería presidente que nos permitiera que los equipos de nosotros de cada área lo hemos articulado de acuerdo con las vicepresidencias para que cada uno autorice a los vicepresidentes para que se reúnan con los equipos nuestros para eso bueno Aristóbulo siempre Aristóbulo tiene varias ventajas es un hombre mentalmente muy organizado como es maestro ordena bien el guion de lo que piensa de lo que quiere y además tiene otra ventaja es hiperquinético Aristóbulo no descansa se parece en eso a Evo Morales Aristóbulo está de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche sin parar hace 4 5 eventos diarios 10 reuniones es una ventaja para un líder revolucionario Aristóbulo es una ventaja yo admiro eso en Aristóbulo y es muy importante va renovando intelectualmente se va renovando intelectualmente políticamente espiritualmente tenemos que renovarnos todos los días Darío compañeros todos Eduardo Pedro Blanca todos los días hay que renovarse intelectualmente en la idea en la estrategia en la táctica todos los días revisarse que más puedo hacer por Venezuela que más puedo hacer por la trinchera que me toca defender que más puedo hacer por mi patria como lo puedo hacer mejor como puedo Mervin mejorar todos los días mi discurso mi mensaje mi capacidad de trabajo como todos los días puedo hacer más honesto porque estamos defendiendo un sueño grande que es el sueño de los libertadores de América ese es nuestro proyecto el proyecto de los libertadores de América el proyecto de la dignidad de la independencia de la justicia de la igualdad de la unión en la diversidad y por eso Venezuela es sede de encuentros mundiales cada 15 días sede de encuentros mundiales hemos recibido a los movimientos sindicales y de trabajadores del mundo hemos recibido a los movimientos indígenas y originarios del mundo hemos recibido a los movimientos feministas y de mujeres del mundo hemos recibido a los movimientos vecinales comunales comuneros del mundo y pronto la próxima semana vamos a recibir a los movimientos juveniles y estudiantiles del mundo Venezuela es centro de debate de democracia de libertad de unión entre los pueblos y movimientos sociales y todo lo que estamos sembrando va a retoñar tengan la seguridad todo lo que estamos sembrando va a retoñar todo estamos sembrando valores antiimperialistas de unión mundial de paz estamos sembrando valores de justicia de igualdad de prosperidad para los pueblos estamos sembrando los valores supremos del socialismo para el siglo 21 que es el destino de la humanidad muchas gracias hermanos y hermanas que han venido al mundo los despedimos con la música el tema de la patria género afrocaribeño y el tambor y primo tocando el tambor del pueblo de Venezuela muchas gracias que Dios bendiga a los movimientos afrodescendientes hasta la victoria siempre venceremos adelante música por mi patria voy a luchar voy a luchar porque esta es mi patria por mi patria voy a luchar ahí vamos a luchar toditos juntos por mi patria para que todos caminemos ahora por mi patria voy a luchar con nuestro presidente maduro por mi patria voy a luchar y voy a luchar con afrodescendientes por mi patria voy a luchar porque así queremos que batallar por mi patria voy a luchar para que todos vamos a la batalla por mi patria voy a luchar ¡Por mi patria voy a luchar! ¡Por mi patria voy a luchar! ¡Por mi patria voy a luchar! ¡Es que estamos todos los africanos! ¡Por mi patria voy a luchar! ¡Es que por mi patria voy a luchar! ¡Por mi patria voy a luchar! ¡Es que si todos cantamos ese coro yo! ¡Por mi patria voy a luchar! ¡Mira que sabroso se va a escuchar! ¡Por mi patria voy a luchar! ¡Para que todos me acompañen ahora! Por mi patria voy a luchar, por mi patria voy a luchar, para que todo el mundo lo goce como, por mi patria voy a luchar, por mi patria voy a luchar, por mi patria voy a luchar, Por mi patria voy a luchar Por mi patria voy a luchar Por mi patria voy a luchar Yo quiero que lo cantemos todos Por mi patria voy a luchar Para que lo escuchen, ay, Nicolás Por mi patria voy a luchar Si todo el mundo canta muerco oro Por mi patria voy a luchar Lo que es la clausura del Congreso Internacional De Pueblos Afrodescendientes